Suvenia, diputado presidente, buenos días, compañeras y compañeros diputados. Durante muchos años, la vida política e institucional de nuestro país estuvo enmarcada por la simulación, la corrupción y el autoritarismo. Es por ello que en el 2010 nació un movimiento que buscó la transformación del país. Hoy ese movimiento se llama Morena, ya es gobierno y gracias al apoyo del pueblo organizado somos la primera fuerza política de este Congreso. A las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y a quienes formamos parte de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbampardo en la Ciudad de México. Nos une la firme convicción de que nuestra acción individual y colectiva está sustentada en los principios de honestidad y justicia. Es forjar una nueva forma en el quehacer público. Con amor a la patria, a nuestra gran ciudad y sobre todo por la convicción y el compromiso de construir una sociedad libre, más solidaria, democrática y fraterna. Las y los diputados de Morena buscamos recuperar la política como una herramienta de transformación. Hoy, el Grupo Parlamentario de Morena ratifica su compromiso con los millones de capitalinas y capitalinos que han refrendado con su voto que la 4T va. Sepan que sabremos estar a la altura de ese mandato, velando por la equidad de oportunidades, por una ciudad pluricultural fundada en la libertad de creencias y cultos, impulsando el empleo, el bienestar, la justicia y soberanía, el respeto a los derechos humanos, la seguridad, la tranquilidad y la paz social. Porque el cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse. Implica una revolución cultural y moral, la igualdad sustantiva y equidad entre mujeres y hombres, implica la voluntad de trabajar por el bien común y fomentar la democracia participativa. Para consolidar una ciudad de derechos y libertades, hemos trazado una ruta legislativa basada en la austeridad, el combate a la corrupción y el respeto irrestricto a los derechos humanos, posibilitando así la recuperación económica y la proyección del desarrollo de la ciudad a largo plazo con una visión integral y sustentable. Para la Cuarta Transformación, el orden jurídico debe de ser concebido y construido como un instrumento de dignificación para las personas y las comunidades, compuesto por acciones encaminadas a impulsar el fortalecimiento y la consolidación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, especialmente el derecho humano al agua. Con un enfoque de derechos humanos y perspectivas transversales de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena, durante el primer periodo ordinario, el primer año de ejercicios de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presentará iniciativas legislativas para robustecer el orden normativo que posibilite la participación ciudadana y la capacidad de incidencia de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Para construir una ciudad segura e incluyente donde todas las niñas, adolescentes y mujeres podamos desarrollarnos y ejercer plenamente nuestros derechos. Para fortalecer la estrategia de seguridad del gobierno de la ciudad, sustentada en cuatro ejes. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación. Para garantizar el derecho a la salud de las personas habitantes de la capital, incluso ante situaciones emergentes como la pandemia que vivimos. Para establecer un nuevo régimen condominal que favorezca la convivencia vecinal y la resolución pacífica de sus problemas. Para el cumplimiento del régimen transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México y también cumplir con el mandato de la armonización de las leyes preconstitucionales. Para reforzar la buena administración, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la austeridad en el ejercicio de los recursos públicos. En este Congreso ya demostramos que se puede hacer más con menos, por lo que continuaremos haciendo valer nuestra máxima. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo. La gente es nuestro impulso, es nuestro motor, por lo que realizaremos las gestiones necesarias dirigidas a la atención de las demandas y quejas ciudadanas ante diferentes instancias y espacios de representación. Para ello, es preciso mantener una coordinación y comunicación abierta con la Jefatura de Gobierno, con las alcaldías, con el Poder Judicial, con los órganos autónomos y demás entes de la administración pública. Debemos ponderar el bienestar de la gente, que es el origen, el sostén y la justificación del poder público. El Grupo Parlamentario de Morena y la Alianza por una Ciudad con Derechos exhortamos a todas las fuerzas políticas para que en este Congreso garanticemos el ejercicio del Parlamento Abierto, a que nos conduzcamos con respeto que merecemos y privilegiemos el diálogo, la generación de consensos, dejando de lado el encono y la confrontación estéril. No olvidemos que una de las virtudes de la democracia es el diseño de ideas cuando está acompañado de la capacidad para construir acuerdos, para la construcción de un régimen democrático y plural. La Ciudad de México poco a poco se ha transformado en una entidad de vanguardia, en derechos y políticas públicas y en buena medida se debe al trabajo colegiado desde este Congreso. Garanticemos los grandes derechos de las personas. El derecho a la educación, a la salud pública, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano, a una movilidad sustentable, el derecho al agua, el espacio público, a una vida sin violencia y a la cultura. A la libertad de expresión hagamos valer los derechos plenos de las mujeres, de las personas LGBTT y más. Protejamos los derechos de todas y todos quienes habitamos esta gran ciudad. Trabajando de la mano, la Ciudad de México tiene esperanza. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias.